¿Qué es la declaración judicial de Pedro Sánchez? 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 ¿Qué es la declaración judicial? El juicio de Pedro Sánchez? ¿Qué es la declaración judicial? Cuando se le llame a declarar por aspectos que no hagan mención o no afecten o cuando tenga conocimiento, mejor dicho, que es el término que emplea la ley por razón de su cargo, debe declarar verbalmente con un beneficio que la ley procesal le otorga, que es hacerlo desde su propio domicilio o despacho profesional. En este caso, el juez peinado se ha inclinado por esta última versión de Pedro Sánchez. Es decir, va a declarar como marido de Begoña Gómez y no por hechos que conozca como presidente de gobierno. No de ahí que le cite o le llame a declarar en su propio despacho oficial de Moncloa, ordenando las diligencias propias para que se lleve así a efecto, como es comisionar a técnicos para que graben la declaración e incluso a la policía judicial para que prevea todo lo necesario a efectos de que se lleve a efecto con las debidas garantías esta declaración. Bueno, entre sí o estarán, naturalmente, las declaraciones o la forma en que intervengan las acusaciones particulares, o mejor dicho, la acción popular personada en este procedimiento. En tanto que hay que garantizar, igualmente, que los abogados que intervienen tanto de la defensa como de las acusaciones puedan desarrollar su labor de la manera más idónea. Sobre eso, que yo sepa, hasta el momento nada se ha acordado. Otra cosa es, y con ello vamos a dejar ya zanjado la falsa polémica o inadecuada interpretación de la norma que hacen los defensores acérrimos ante referidos del gobierno, de que Pedro Sánchez, como presidente del gobierno, puede declarar por escrito o no tiene por qué declarar. Otra cosa bien distinta es que pueda acogerse a la dispensa que establece el artículo 416 de la ley de enjuiciamiento criminal de efectivamente declarar o evacuar esa declaración en cuanto a asunto que afecta a su cónyuge. Es que son dos cosas totalmente distintas. Una, la obligación de acudir o de responder directamente ante el juez, de comparecer ante el juez, mejor dicho, para declarar como testigo. Y otra, a posteriori, después de que el juez cumpla con su obligación de informarle de que no tiene obligación de declarar contra su cónyuge, que opte por esta opción, pero debe ponerse frente a frente de cara al juez, al juez peinado, para manifestarle en tal caso tal circunstancia. Y ello porque, como decimos, el juez ha optado por tomarle declaración en su calidad de testigo por hechos que afectan a su mujer en su calidad de marido de esta, de esposo de esta, y no por hechos que tenga conocimiento a través de su cargo. Y ello no implica que no se le pueda preguntar también sobre hechos que se refieran a otros investigados o a otros hechos que conciernen a la investigación que no tengan que ver con su esposa, como, por ejemplo, sobre el señor Barrabés o sobre el señor rector de la Universidad Complutense, en tanto que, por lo menos, y que conste en autos, que yo tenga conocimiento, se dice que Pedro Sánchez estuvo en dos reuniones, al menos, con alguna de estas personas y su esposa. Se le puede preguntar plenamente de eso. He oído también, y ahora vamos al otro extremo del polo del interés en este procedimiento, por algún youtuber que al parecer está personado como acción popular, no como acusación particular, como acusación popular, como también le he oído decir, sino como acción popular, que es como se denomina, las acusaciones públicas no perjudicadas directamente por el delito, sino que se personan en aras a la defensa de un interés público, acción popular, no acusación particular, ni acusación popular. Pues le he oído decir que, bueno, que como el artículo 416 habla de procesado, es decir, que el procesado, que se le quiera tomar declaración sobre hechos que afecten a su cónyuge o parientes, en los que ahí establece el artículo, pues que el término procesado implica una fase procesal, valga la redundancia posterior, como es una imputación formal realizada acusatoriamente después, el término de procesado, es decir, después de un auto de procesamiento, pues que está obligada a declarar. Esto no es así, ni se sostiene, ni doctrinal, ni jurisprudencialmente. Yo, por ejemplo, en mi modesta experiencia a procesar en los juzgados de instrucción, en numerosas ocasiones he visto, incluso he hecho uso de esta facultad, respecto de mis defendidos, en la propia fase de instrucción, cuando el cónyuge del testigo aún tiene la condición de investigado, y no hay una, es decir, antes de una apertura de un auto de apertura de juicio oral, antes de una transformación en procedimiento abreviado, o antes incluso, por supuesto, de un auto de procesamiento. En efecto, hay que decir que, desde el punto de vista de la propia doctrina, que el término procesado queda fuera de toda duda de interpretarse en este contexto jurídico en su sentido más amplio. No tiene sentido defender que sólo pueden hacer valer esta exención los parientes que hayan sido imputados ya formalmente, que sean procesados en el estricto senso, sino desde el primer momento. Y ello iría en contra de otro artículo, que viene después, que es el artículo 418 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que ya, sin hacer mención al término procesado, refiere el derecho de los testigos a no responder ya a preguntas que afectarán directamente a estos mismos parientes, que refiere el artículo 416. La doctrina más autorizada, por ejemplo, Moreno-Cátena, vienen a decir que si se permitiera tomar la declaración en fase de instrucción antes de dictarse el auto de procesamiento, a estas personas podría, y cito textualmente, burlarse impunemente la solución prevista por el legislador. Efectivamente, así es más y menos cuando, como digo, el artículo 418 posterior viene a señalar expresamente y a recalcar, sin hacer mención a ningún tipo de frase o punto procesal de que se trate, sin hablar de procesado, sino a toda persona que vaya a declarar como testigo, que no tiene la obligación de responder en este caso sobre preguntas que afecten a sus parientes. Es más, en nuestra jurisprudencia, también el Tribunal Supremo, en sentencias como la 557, 2026, de 23 de junio, de su sala segunda, así lo viene a referir expresamente, cuestión que aparecer este señor, que lo digo porque como se encuentra personado, para que no haga el ridículo, pues lo tiene ya resuelto sobradamente. Esta sentencia habla de que es en todas las fases de procedimiento, incluso antes de judicializarse, ante la comparecencia de policía, que la persona llamada como testigo sobre asunto que afecte a su cónyuge, no tiene la obligación de declarar, sino que incluso debe de hacersele, además expresamente, esta advertencia so pena, en caso contrario, de nulidad de las actuaciones. Así, esta sentencia que acabo de citar, la 557, 2016, de la sala segunda del Tribunal Supremo, dice que, voy a citarla textualmente para que no quepa duda, antes de proceder a la declaración de la persona que pueda estar protegida por tal dispensa, la que estamos tratando de parentesco, debe ser instruido precisa y concretamente por quien va a recibirle tal declaración. Y ello, y aquí viene lo importante, se mantiene en todas y cada una de las declaraciones que pueda prestar. Por tanto, el deber de instruirle es predicable para la policía en fase de atestado judicial. Atención, lo que viene ahora. Al juez de instrucción en la fase de encuesta judicial, que es la fase de instrucción, cuando es investigada esta persona, y por el presidente del Tribunal en relación con las declaraciones en fase de juicio plenario. Está claro, pues, que esta sentencia deja bien a las claras que es desde un principio y en todo momento fase procesal, e incluso preprocesal, cuando toda persona que sea llamada a declarar como testigo, tiene derecho a guardar silencio en relación a hechos que afecten a su cónyuge. En lo que abunda, además, el artículo antes mencionado 418, la interpretación del propio artículo 416, que hay que referirse en consecuencia que el término del empleo de la palabra procesado es en un sentido amplio. Por tanto, Pedro Sánchez sí puede acogerse a esa dispensa. Otra cosa es, y ahora vamos a pasar al análisis también ya político, cómo quedaría una persona con un cargo representativo máximo, como es el de la presidencia de gobierno, si se niega a colaborar con la justicia acogiéndose a un derecho que efectivamente le ampara, pero que, desde luego, no sería ejemplificador. Por tanto, yo entiendo que Pedro Sánchez, no sé lo que hará, pero desde luego quedaría fatal si no declara en este sentido, pero que el derecho efectivamente le comprende y puede acogerse al mismo. Por otro lado, y también ahora, como digo, pasando al otro polo, siguiendo en el otro polo y diciendo, como hemos dicho desde el principio, la verdad sobre las cosas y sobre la actuación procesal, la actuación del juez peinado tampoco, a mi modo de ver, se ajusta demasiado y en puridad a la actuación instructora en los términos que debe ejercitarse, en cuanto que parece bastante extraño que a este señor se le llame a Pedro Sánchez a declarar solo en calidad de marido de Begoña Gómez. Si estamos investigando un delito, entre otros, de tráfico de influencias en el que debe existir una autoridad de por medio que sea la influencia con la que se trafica, parece evidente que llamar al presidente del gobierno con su sola condición de marido de Begoña Gómez no tiene demasiado sentido, ¿no? Porque es con su influencia con la que presuntamente se traficaría y porque entiendo que cualquier circunstancia de la que conozca a Pedro Sánchez no puede sustraerse de su propio papel y su propia cualidad de presidente del gobierno. ¿En qué otra cualidad? Como el simple marido puede tener conocimiento de los hechos que resultan investigados cuando Begoña Gómez supuestamente se ha aprovechado de esa condición de esposa del presidente del gobierno, no de esposa de Pedro Sánchez como si fuera esposa de cualquier persona que no tuviera este cargo o responsabilidad. A mi modo de ver la actuación correcta hubiera sido pues la que refiere antes tratando del artículo 412 de la ley de enjuiciamiento criminal hemos referido decirle que se le va a tomar declaración como testigo sobre unos hechos que afrontan a su esposa pero que declare por escrito sobre ellos. Yo entiendo que el juez peinado en su celo instructor lo que quiere es ponerse de frente de Pedro Sánchez y por esta vía tangencial de tomar la declaración como mero esposo de Begoña Gómez pues arrojar algo de luz a la instrucción pero entiendo que en puridad lo ajustado a derechos sería lo que dice la ley tomar la declaración por escrito que es un privilegio legal que puede gustar o no pero que tiene estamos hablando en términos de justicia legal pues declarar sobre estos hechos con plenitud y en tanto igualmente afecta su propia condición de presidente del gobierno que a mi modo de ver es absolutamente inseparable de la condición de marido de Begoña Gómez en este caso y que además que es el que afecta esa condición de presidente del gobierno y esa influencia que como tal tiene la que afecta decisivamente al curso del procedimiento y a los hechos que se están investigando en el mismo por tanto como digo ni los defensores de Pedro Sánchez tienen razón cuando dicen que puede declarar por escrito o incluso ha ido a llegar a decir que tiene derecho a no declarar por ser presidente del gobierno ni tampoco entiendo adecuado lo que dicen también algunas de las partes personadas como Acción Popular señalando que no puede aplicarse la exención de no declarar contra su esposa como testigo porque no está procesada todavía y tampoco entiendo realmente ajustada a la realidad canónica procesal la actuación del juez Peinado que entiendo debería haberle pedido esa declaración sobre esos hechos conforme establece la ley de juiciamiento criminal por su condición por su propio conocimiento de los hechos en su calidad de presidente del gobierno de la que no se puede sustraer y en consecuencia el derecho a hacerlo por escrito hasta aquí el análisis procesal pero no podemos terminar sin hacer un análisis también político y sobre todo institucional que creo que todavía pues tiene más miga y es que nos enfrentamos una vez más ante la imposibilidad de discernir entre las responsabilidades políticas y penales cuando no existe independencia judicial las consecuencias son evidentes y las estamos viendo la politización de la justicia y la judicialización de la política esto ocurre únicamente cuando no existe independencia judicial y cuando no existe separación de poderes de hecho la posibilidad de detectar de depurar las responsabilidades políticas es inversamente proporcional al grado de separación de poderes y de dependencia judicial por ejemplo en Estados Unidos por hechos que no tenían trascendencia penal como fue el caso Levinsky con Bill Clinton o como el caso Watergate costaron el puesto o si no costaron el puesto de manera directa por lo menos precipitó la caída en desgracia de los presidentes del gobierno aún sin determinarse una responsabilidad penal mientras que en España el crimen de estado quedó cerrado en falso socapa de la estigmatización pública de un presidente sobre el que pendía una X mayúscula la mejor manera de cubrir el delito de la clase política se manifiesta en la confusión que se crea entre estas responsabilidades políticas y penales así en realidad lo que se está consiguiendo es garantizar con un ruido enorme como el que se está produciendo la responsabilidad la irresponsabilidad de ambas de la responsabilidad política y de la responsabilidad penal de personas con altos cargos y todos ellos pertenecientes a la clase política todo ello como consecuencia en definitiva de estar ante un poder único solo dividido no solo dividido funcionalmente pero no separado en origen y por supuesto por la dependencia de la justicia de esta misma clase política muy bien según la explicación de laünden